Bueno, este es el montaje para una unidad de microlotes, Trilla Skol, una ciudad de Armenia. Tenemos las tolvas, tenemos seis elevadores, tenemos una plataforma para electrónica de 3x3. Estas son las tolvas, ángulo de una y media, ángulo de dos pulgadas, estas son las aperturas. Pasarelas con demarcación de seguridad, guarda correas. Aquí, visores, ventanillas para inspección. Tenemos la apertura de las tolvas. La escalera de acceso a la plataforma. Pasarela, pisos de malla expandida, articuladas mediante tornillos. Plataforma elaborada en canal de 4 pulgadas y la mina de alfajor. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.